Buenas gente, estamos aquí en League of Legends. Vamos a jugar un vídeo diario con Bran Zombie. ¿Support? No, no sé. No sé qué habilidad han cambiado de Bran, o si le cambiaron algo. Hace mucho que no lo juego. ¡Se quema! ¡No, te has quemado! ¡Está loco! Esta skin muera un montón. ¿La habéis visto? ¡Ah! Mirad cómo baila. Tan, tan tan tan. Tan tan tan. Tan 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 tan. Ah, pues no ha cambiado nada en Bran, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¡Oh! ¡Doble stun! ¡Nice! 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 Madre mía, doble stun a la vez. Tenía que haber sido después, pero da igual. Venga, niñas Hasta luego No, no comas tanto daño, tío Mejor A ver, tiene el stun, la tontita Si no como yo el stun Ahí está Venga, que le he stuneado ¡Stuneale! ¡No! ¿Lo haces? ¿O me la hago yo? Ahí estamos ¡Ese es mi Jhin! ¡Ese es mi carry! ¡Dale con la W! ¡Uf! ¡Maldito! ¡Maldito Belkov! ¡Uf! ¡Es fallaba eso, tío! Bueno, así lo voy a joder Para que se vaya a base Igual, le jodemos, le jodemos Ya lo sé No, he fallado el stun ¿En serio? He fallado He fallado el stun O he fallado la W Y no he fallado He fallado la Q Yo que sé Madre mía Madre mía Sí, tonta Venga Venga, está bien Esto Viene al Rengar Venga, mátale Matas, tío Le he puesto a prender Uf, le mato yo No, matas tú Lo mato yo No pasa nada Joder Podría haber baiteado, tío Ya podemos haber liado No lo ha baiteado Con nada Bueno, ha tirado a flash Por lo menos ¡Qué pesado! ¡Conmigo eres! ¡Oh! Venga, Grace Hácelo ¡Ulti! Buena No tenía el ulti yo, eh Si no hubieran llovido ¡Hostias! Bla, bla, bla Ahora está llorando, tío Bla, bla, bla No sé por qué llora, tío ¿Dónde está la Annie? No sé dónde está la Annie Venga ¡Uuuh! No me la ha hecho de milagro, tío Porque no había minions ¡Sí, sí, sí! Me la ha hecho ¡Toma! Ha rebotado en el... En el oso No sé qué ha pasado, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, tío! ¡Pero matarlo! ¡Madre de la noche! Venga, saludo, coño ¡Venga, saludo! ¡Qué pesado! ¡Venga! ¡No lo hacemos! Le he puesto prender ¡Venga! ¡Mátale, eh, tío! ¡Joder! Lo que tarda en matar el otro, tío No, no me mata ¡No, no me mata! ¡Uf! Casi, eh Con el rayo de los cojones Quita un montón Ese tío Ese tío no lo van a matar solos ¿O sí? ¡Buah! Se va como un... Asco de campeón, tío ¡Venga, muérete ya, coño! ¡No, no, no! ¡Venga, equipo! ¡Carreame! ¿Me carriéais o qué? ¿Me carriéais? Vale, ahí tenemos Vamos a por ese tonto ¡Me pillo! Vale, yo le tiro el ulti Me da igual Me da igual todo Al asco de este campeón ¡Venga, muérete, cojones! Está muy bien Viene el tonto este, eh Venga, ha muerto por mí A estos dos, cuidado, eh Cuidado con él ¡Vamos! ¡Le mato! Toma Al este Se han comido todo mi ulti, eh ¡Ahí, buena! ¿Te lo haces? Casi Nada, el Yasuo está estropeando aquí Venga No me he cargado a ninguno, ¿sabes? Sí, sí, me he cargado a la Annie al final ¡Ja! Buena Eso es lo bueno ¡Madre mía! Venga ¡Venga, la mato! Bueno Me la ha quitado Pero mejor que se lleven las muertes Buah, el combo, tío Me voy No te puedo ayudar, eh Yo creo Venga, venga Venga, venga El prender Venga, lo que podemos Me ha matado al Velco ¿Venga? Vale Dejadle, dejadle Está bien, está bien Dejadle Da igual Si es un tonto que solo sabe correr Y irse Ya está, eso es El mundo, ¿sabes? Venga Venga, Velco, te he vendido Buena, Velco, buena Venga Matale a ese tonto Toma, tontito Que pesado el mundo, tío Es más pesado Por otra cosa Más divertida, coño Pues GG Hemos ganado Partida en la que ha durado Buah Un montón de tiempo Pero Bueno, que ha estado bien No teníamos carry No teníamos Un gym malísimo 2-14 Nos ha carrileado Yasuo Y Grace A ver, nos morís Compañeros Y ya está Nos vemos en el siguiente vídeo Bye